Esto sucedió en los años 90's. Mi tía antes de tener hijos coleccionaba muñecas que recogía de la basura o que le obsequiaban. Su pasatiempo era limpiarlas, peinarlas y darles un lugar en una habitación llena de repisas y muñecas. Un día caminando a casa sobre la banqueta estaba tirada una muñeca bastante sucia sin vestiduras, con un cuerpo de trapo color blanco y extremidades recordetas de plástico color carne. Como era costumbre la llevó con ella y sin excepción alguna le dio un lugar en su repisa. Mi tía menciona que siempre sintió más atracción hacia esa muñeca que cualquier otra, e incluso la comenzó a tratar como si fuera su hija, porque hace un año la acostaba junto con ella en la cama. La bañaba con champú del diario y era tanto sopego a la muñeca que incluso la alimentaba entre comillas tres veces al día. Claro que le servía el alimento de manera invisible. Luego de eso mi tía pasaba por una situación emocional bastante fuerte. Esto debido a la ruptura de una relación que soltuvo por alrededor de 10 años con un hombre. Sin intención de hacerlo rompió su rutina diaria. Una mañana se levantó deprimida para hacer su almuerzo y mi tía cuenta que comenzó a escuchar desde su habitación la voz de una niña pero un poco ronca. Esta no dejaba de repetir, pati, 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 pero de una manera acelerada. Totalmente asombrada y tomada por sorpresa fue a ver qué era lo que pasaba. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio a la muñeca de pie saltando en la cama. Era ella la que estaba diciendo, pati, pati, hoy no me vas a peinar. Pati, ya tengo hambre. Pati, pati. Mi tía salió corriendo a buscar ayuda con un vecino que valientemente decidió entrar a la casa y sacar en una bolsa la muñeca aún hablando y carcajeando. Decidieron quemarla y una anciana vecina de mi tía le sugirió tener cuidado con las muñecas. Sobre todo los que tienen los dedos índice y meñique levantados formando la típica figura satánica. Pues según ella esas muñecas eran utilizadas para ciertos trabajos de brujería. Al decirle esto mi tía decidió retirar de la casa todas sus muñecas y así evitar otra situación igual. Mi madre siempre se ha dedicado a la costura. Por este motivo hay máquinas de coser y telas en mi casa. Hace algunos años para matar el tiempo hice un mono de trapo bastante grande. Este tenía más o menos un metro de alto y con un aspecto algo tétrico. Tenía puesto una pantalonera, pantuflas y una playera de manga larga todo cosido por mí. También tenía unos ojos de botón muy grandes y de color negro y la boca la tenía cosida. A mí me encantaba este muñeco. Incluso dormía con él pero mi familia le causaba incomodidad. Yo bromeaba al respecto con no molestarlo o que hablaran mal de él porque él se daría cuenta y los iba a asustar. Lo raro comenzó a pasar algunos meses después. Cuando dormía ya por la madrugada sentí que algo me caía encima. Eso hizo que me despertara de golpe. Cuando busqué que era lo que había sido vi el muñeco que estaba sobre mí así que lo tomé y le dije. Estate quieto y déjame dormir. ¿Qué no ves que es muy tarde? Creo que ese fue un error puesto que a partir de ahí comenzaron las cosas más raras. Mis hermanos escuchaban que alguien estaba en el cuarto pero no lo encontraban. Por las noches también escuchaban que afinaban una guitarra y a mi madre se les prendía en las máquinas de coser sin alguna razón. Nuestras habitaciones estaban en un segundo piso y las escaleras eran de metal cubiertas de alfombra para evitar accidentes. Constantemente se escuchaba como subía en las escaleras pero cuando salía a saber no había nadie. Yo seguía encontrando al muñeco en distintos lugares de mi cuarto a pesar de que su lugar era la cama. Esto llevó a mi familia a tomar una decisión con respecto a este muñeco y es que pasó algo una noche en que no había nadie en la casa. Mi madre y mi hermano menor salieron en el auto y mi hermano mayor estaba afuera jugando fútbol con sus amigos. Mientras que yo cubría unas horas voluntarias en la Cruz Roja. Dice mi hermano mayor que entró a la casa deprisa para cambiarse los tenis. Subió corriendo las escaleras al sentarse en la cama dándole la espalda a la puerta. Empezó a escuchar como subían las escaleras. Cuando volteó allá para ver quién era vio sumarse al muñeco por un costado de la puerta para luego irse rápidamente a la otra habitación. Mi hermano espantado salió corriendo de la casa y no volvió hasta que estuviéramos todos ahí. Al día siguiente mi madre esperó a que me fuera a la escuela y se deshizo del muñeco. Nunca pude saber qué hizo con él, pero afortunadamente todo volvió a la normalidad. Yo tenía una muñeca llamada Olivia. Fue un regalo de mi abuelita y siempre le dije a mi mamá que esa maldita muñeca se movía, pero ella nunca me creyó. En una ocasión cuando yo era más pequeña, incluso la vi agarrar un cuchillo o un tenedor. Muchas veces cuando era pequeña la vi moverse, pero como dije, mi madre nunca me hacía caso. Con el tiempo recuerdo haberla amarrado con un listón de la escuela, de esos de color blanco que le ponen a las niñas en la primaria. Después de esto la aventé a la parte de arriba del closet. La aventé lo más profundo que pude y le puse varias cosas pesadas, de tal manera de que no se pudiera mover. Ahí se quedó durante varios años, pero a mi madre le encantaba hacer limpieza del closet. Y cuando estaba en primeros de secundaria, mi madre por fin alcanzó a agarrar a esa maldita muñeca. Ella recordando que le decía que la muñeca se movía cuando era niña, le pareció muy divertido tomarla, desatarla y ponérmela en la espalda. Luego la movió fingiendo la voz para decirme hola Fatty. A mi madre como dije le pareció muy divertido, pero a mí me metió el solto de mi vida. Aunque ella solo se reía porque era una simple broma. Recuerdo que tomé y la té de nuevo y la fui a aventar hasta el fondo del closet nuevamente. En la actualidad tengo 28 años y sigo creyendo que esa maldita muñeca se movía sola. No sé si la muñeca continúa ahí o continúa amarrada, o no sé si en algún momento se habrán desecho de ella. Aún vivo con mis padres, pero esa habitación ahora es de mi hermana menor. En alguna ocasión me ha llegado a contar que se escuchan cosas en el closet, aunque también pudo haber sido un simple ratón. Pero siempre se me viene a la mente esa maldita muñeca. Actualmente tengo una muñeca de hada que también parece moverse sola. La dejo de un lado y aparece en otro. Y durante mucho tiempo estuvo perdida. Mi hermana me decía que de pronto se aparecía en su cuarto debajo de algunas cosas. Y de pronto que volví a ver, esa ya no estaba. En una de esas veces la encontré y ahora la tengo en una mesa al lado de mi cama. Desde ese entonces ya no se ha movido. Aunque algunas veces que la dejo en un lugar aparece en otro. Esto es algo que siempre noté pero me parecía divertido. Porque no sé si soy yo realmente o porque soy muy distraída. Su nombre es Amarilla y me la regaló a mi madre cuando cumplí 19. Pero la escogí yo misma en una tienda gótica. Me encantó desde el primer momento en que la vi. Y Amarilla nunca me ha dado miedo, a pesar de que sus ojos son de cristal y parecen verme fijamente. Es muy distinta en comparación de la muñeca Olivia, la cual solamente me trae malos recuerdos y pesadillas. Soy del estado de Jalisco y vivo en Guadalajara. En mi infancia vivimos en una casa que nos rentaba una tía. La verdad la pasábamos bien ahí pero de la nada empezaron a correr cosas muy extrañas. Una noche por ejemplo estaba jugando con una muñeca tipo nenuco que tenía. Eran como las 9 o las 10 de la noche. Cuando mi madre al terminar de cenar me mandó a dormir. Y como mi muñeca tenía un botón que al ser aplastado hacía que sonara siempre la dejaba acostada por lo mismo. Ya a la madrugada me desperté porque escuché un ruido de que alguien estaba esculcando entre una bolsa. Me interesé y aunque estaba oscuro podía notar un bulto en la parte de los pies de la cama. Pero estaba un poco alejado de esta. Me le quedé viendo y fue cuando escuché a la muñeca hablar. Esto me erizó la piel y me hizo sentir un sudor frío que me hizo padecer al mismo tiempo un estado de shock. Me quedé viendo a esa cosa jugando con la muñeca. No sé qué haya sido pero el día siguiente desperté y vi a la muñeca sentada encima de la caja de zapatos. Por más que le pregunté a mi abuela y a mi madre si ellas la movieron. Ambas me lo negaron pero me aseguraban que habían escuchado también a la muñeca. Después empezaron a ocurrir más cosas ahí. Por ejemplo una parte de la familia de mi abuelo decía que tenían un don o bien de que eran más sensibles al sentir esas presencias. No sé qué haya sido lo que vi esa noche pero cuando me cambié de casa pude seguir viéndolo. Hasta la fecha ya no me pasa con esa cosa que vi la primera vez pero sí con algo más. La verdad es que no sé si sea el mismo pero tengo la sensación de que algo me está siguiendo. Recientemente mi madre me había contado que le pareció ver a alguien entrar a mi cuarto y a mí me pasó que pude notar la sombra de alguien parado enfrente de la puerta del baño. Me han pasado muchas cosas más como sentir de que alguien me está acariciando la cabeza. Mi bisabuela murió en la casa en la que me mudé. No sé si sea ella quien me acarice la cabeza en esas ocasiones ya que me ha toqueado oler el mismo perfume que ella utilizaba. ¿Ustedes qué creen que sea? Me llamo Beatriz y tengo 15 años y soy del estado de México. Últimamente he sentido que alguien me vigila durante la noche y esto solo cuando mi madre se va a trabajar. Cabe mencionar que mi madre rola turnos muchas veces. Es decir que en semanas se va en la tarde, otras en la mañana y otras en la noche. Los días que le toque trabajar durante la noche duermo sola, aunque no le di importancia al principio, pero horas después que yo estaba dormida me despertó un fuerte golpe de un fierro en la pared. Intenté abrir los ojos aunque solamente pude ver un poco de luz que entraba de la calle. Después de mirarla por un rato quise volver a dormir. Fue entonces que sentí como que algo no me dejaba respirar y me tapaba la boca para no hablar. En mi mente dije un montón de groserías hasta que por fin pude gritar. A la mañana siguiente cuando desperté vi que una muñeca de porcelana que me regalaron cuando era niña no estaba en el lugar donde normalmente estaba dentro de la habitación. Nunca la pudimos encontrar. Esto me sucedió hace aproximadamente 9 años. Yo en ese tiempo tenía 11 y mi hermana tenía aproximadamente 5 años. Mi hermanita adoraba los gatos. De pequeña tenía un gatito negro que dormía debajo de ella. Un día una tía que vive en Cancún le trajo a mi hermana una muñeca del tamaño de un niño de 6 años. Esa muñeca era una pañalera y apenas la vi me dio mucho miedo. La muñeca tenía cabeza, manos y pies de unicel. Sus ojos eran tan grandes como los de una canica. Las cuales por más que le ponías una luz sobre ellas nunca brillaban. Su cuerpo era de tela y tiene un hueco donde se le metía la ropa, puesto que era un muñeco pañalero. Yo dormía con mi hermanita en el mismo cuarto al igual que el gatito. Pasaron semanas y mi madre sartó del gato. Mientras mi hermana estaba en la escuela mi madre lo sacó de la casa. Esa noche todo cambió. Mi hermana lloraba por las noches diciendo que veía manos de niños. También miraba unos ojos y escuchaba una voz diciéndole que se la llevaría porque no pertenecía aquí. Mi madre se hartó de esto y sacó a mi hermana a dormir al comedor bajo una figura de la virgencita. Yo empecé a dormir solo en el cuarto con la muñeca y como mi amaca estaba colgada de modo de que mis pies chocaban con la pared, todas las noches la pateaba. La muñeca estaba colgada al otro extremo del cuarto, pero todas las noches se movía donde estaban mis pies y me los jalaba. Ella se burlaba de mí y se reía. Y mi madre me decía que era porque se movía del lugar. Un día esta situación molestó a mi madre y mandó a bendecir la casa. En dos noches no pasó nada, pero la tercera la muñeca aparecía en cualquier lado de la casa. Sin importar de que fuera de día o de noche, se movían las cosas y se escuchaban voces y risas de niños. Hasta que una noche la muñeca se quedó en la sala con mi madre. Y esa noche mi madre también escuchó a los niños. Fue al comedor a ver si éramos nosotros pero ambos estábamos dormidos. Ella se fue para la sala y como estaba oscuro alcanzó a ver los ojos de la muñeca. Estos brillaban de un color rojo y también se escuchaban varias risas. A la mañana siguiente mi madre sacó la muñeca a la calle. Esa noche no pasó nada. Resultó ser de que era la muñeca. Mi madre le preguntó a mi tía que quién se la había dado y ella dijo que se la habían regalado, pero nunca mencionó quién fue. Mucho cuidado con los regalos que les hagan. Buenas noches. Hace mucho que sigo tu canal y de verdad me gustan las historias. Mis experiencias paranormales las he contado muy pocas veces y a mi familia también le han pasado varias, pero esta es una de las más destacables de todas. Y es un caso que le pasó a mi hermana. Esto le pasó a su adolescencia hace mucho tiempo. Corría entre el año 2005-2006. No recuerdo bien porque mi mente sigue borrosa, pero aún recuerdo bien la experiencia. En esos tiempos el internet apenas estaba popularizando, o por lo menos en mi ciudad. Pasó mucho tiempo para tan siquiera conocerlo como ahora lo conozco. En esos momentos los montajes de terror eran muy populares entre la juventud. Mi hermana era de las que llegaba a la casa con su celular y tenía uno de sus reproductores de video y mp3. Siempre lo traía lleno de historias de terror que le pasaban. Tanto ella y a mí nos gusta el terror. Pero no he podido dormir durante días porque recordé esta historia. La verdad quería compartirla pero no sabía con quién. Mi hermana tenía una amiga por el vecindario de mi abuela. En la casa de esta tiene una cuatrimoto y le gustaba mucho salir a pasear por ahí con sus amigos. Mis padres estaban de acuerdo porque era una chica muy responsable. Era un día como eso de las 10 o 11 de la noche. Mis padres habían salido de viaje y nosotros nos quedamos en la casa de una tía que vive muy cerca de la casa de mi abuela. Media cuadra para ser exactos. Así que yo me quedé con mi tía. Mi hermana había salido anteriormente. Ella junto con sus amigas bajaron por un camino de terracería por donde había un salón de fiestas. Pero el camino era casi sin viviendas en esos tiempos. Yo me quedé y calculo que tardaron unos 10 minutos o más. Pero cuando volvieron lo hicieron como si lo siguiera el mismísimo diablo. Mi hermana a pesar de su piel morena parecía un fantasma. Estaba totalmente pálida cuando llegó. Entró a la casa y tan pronto la amiga la dijo esta se fue con el resto de amigos que venían con ellos. Mi tía y mis primos asustados le preguntaron qué tenía. Ella comenzó a relatar entonces. Cuando dimos la vuelta antes de llegar al salón de fiesta casi no había luces. Dimos la vuelta y escuchamos una pequeña chillona y aterradora risa. Era como la de una niña terrorífica. Al voltear vimos en un poste de luz a una pequeña muñeca riendo y moviendo sus manos de un lado a otro. Tenía la lengua entre afuera y adentro mientras sonreía. Sus muñecas se reían solas mientras seguía riéndose en un tono de burla. Nos asustamos y mi amiga Patty empezó a conducir como loca hasta que llegamos aquí. Al principio no le creíamos y pensábamos que era una de sus bromas. Pero en la madrugada entró en pánico diciendo que una muñeca la seguía y que era la misma que había visto. Pero esto solamente le pasó a ella. Han pasado como 10 años aproximadamente. En ese entonces yo tenía 6 o 7 años y mi hermana la del relato tenía entre 15 y 16. Desde ese tiempo hemos tenido cierto terror por esa experiencia. Realmente es una situación que nos marcó de por vida. Mi nombre es Esmeralda y soy de Saltillo Coahuila. Esta historia me ocurrió cuando tenía 8 años. Mi abuelo en ese entonces me regaló una muñeca que tenía un chupón el cual al quitarlo provocaba un llanto. Desde ese momento la muñeca se volvió inseparable de mí. Meses después llegó la temporada de Semana Santa y el sábado de Gloria nos quedamos mi mamá y Joe en la casa. Esto porque mis hermanos se habían ido con mi tía y a mi papá le tocaba trabajar en la noche. Por alguna extraña razón ese día olvidé la muñeca y no la acosté conmigo. Cabe mencionar que el aire era más intenso de lo normal. Cerca de las 11 de la noche mi madre y Joe nos fuimos a acostar. Me quedé con ella en el cuarto porque el viento me daba un poco de miedo y no quería estar sola en mi habitación. Después de un par de horas casi daban las 3 de la mañana cuando sentí que mi madre se levantaba poco a poco para no quererme despertar. Pero yo siempre de curiosa me desperté y mi madre solamente me dijo, quédate acostada que ahorita vuelvo. No me aguanté y fui tras de ella. Pero luego de salir de la habitación me percaté de que escuchaba que la muñeca estaba llorando. El ruido venía del piso de abajo justamente en la cochera. Nosotras comenzamos a bajar despacio las escaleras ya que por más que mi madre insistía de que no bajara no me quería quedar sola. Mi madre poco a poco abrió la puerta que daba a la cochera y encima del carro de mi padre estaba la muñeca llorando. Mi madre la agarró y notamos que tenía puesto el chupón. Ella soltó rápidamente la muñeca y cuando cayó al piso vio que no tenía pilas. Esto la asustó mucho y lo que hizo fue dejar a la muñeca tirada. Me tomó del brazo, cerró la puerta y subimos al cuarto. Yo no pregunté nada y solo vi a mi madre que tomó un rosario. Me acostó con ella y comenzó a rezar y me quedé dormida al escuchar los rezos de mi madre. Ya no desperté hasta la mañana siguiente que escuché a mi padre llegar. Por la mañana bajé porque mi mamá ya no estaba conmigo. Me quedé atrás de la puerta de la cocina ya que escuché que le estaba contando lo sucedido a mi padre. Después vi salir de la cocina mi papá y entró a la cochera. También recogí a la muñeca y la puso en una bolsa negra. Se la llevó lejos de la casa y jamás la volví a ver. Mi madre tiene una vieja muñeca de su infancia y una noche yo me encontraba en mi casa completamente solo ya que mis papás habían salido al supermercado. Ellos acostumbran a hacer las compras como eso de las 9 de la noche ya que esa hora salía del trabajo mi padre. Estaba escuchando música y acomodando mi cuarto durante una hora. De repente escuché que se rompió un vaso de vidrio. Pensé que alguien se había metido y me escondí en el armario de mi hermano. Solamente escuchaba como que algo se movía dentro de la casa pero en silencio. Luego de un rato tomé valor y bajé a la sala para toparme con un desastre. La sala estaba desordenada y la muñeca estaba a medios de la mesa. No me explicaba el porqué ya que no soy una persona que cree en ese tipo de cosas pero dejé pasar esa circunstancia y me puse a acomodar. Ya como eran las 11 de la noche y mis padres no volvían me preparé para acostarme. Al apagar la luz ya estaba acostado mi cama viendo mi celular. Luego escucho que tocan la puerta y pensé que eran mis padres así que me paré para abrir pero no había nadie. Me espanté un poco pero volví a la cama. Pasó otro rato y volvieron a tocar la puerta. Bajé a la sala pero en la bajada de la escalera estaba la muñeca. Nuevamente volví a la habitación y me encerré con seguro. No pude dormir porque tocaba en la puerta pero no quería salir para ver quién era. Ya como a la 1.30 de la madrugada llegaron mis padres. Resultó que se habían desviado porque pasaron a visitar a mis tíos. Yo salí y le conté lo ocurrido a mi madre pero no me creía. Luego pensé que tal vez era producto de mi mente pero mientras pasaba las noches me seguían tocando mi puerta. Unas semanas después tomé el valor para amarrar a la muñeca en una canasta. De ahí la puse encima de una repisa. Yo agarré un lazo y amarré sus extremidades a la canasta. Esa noche dormí sin ningún toquido pero la mañana siguiente la canasta estaba en el piso. Le volví a contar a mi madre y esta vez sí me creyó. Pero me dijo que no tiraría la muñeca. Así que la encerró muy bien en una vitrina. De la cual hasta el día de hoy no se ha abierto. Mi nombre es Oscar y esto me sucedió con mi hermana menor llamada Yvette. Mi madre tenía un recuadro de relieve de un chimpancé recostado. Este estaba estampado en relieve pero de perfil. Y ahora sé que este recuerdo por un tiempo fue una alcancía. Mi papá es un hombre que le da varios usos a las cosas. Aunque muchas veces creyéramos que estaban para ir a la basura. En fin. Por alguna extraña razón mi hermanita le tenía mucho miedo a este cuadro. Así que yo siempre de mal oso quise meterle a la fuerza a un cuarto donde estaba este cuadro. Entre los jaloneos y los gritos de no querer entrar se escuchó clara y fuertemente un sonido como el que hacen los monos. En ese momento nos miramos mi hermana y yo. Y nuestros rostros se desfiguraron por el horror. Nos fuimos llorando corriendo con mi madre que estaba al final del patio lavando ropa. Ella me regañó y me echó la culpa. Pero Yvette le juró también de que no había sido yo. Sin embargo mi madre no le creyó. Con el paso de los años superamos ese pequeño evento. Pero mi madre en cierta ocasión de noche de historia nos contó algo. Y esto también lo confirmamos con otros adultos de la familia. Que una vez estando demasiados pequeños mi hermana y yo de aproximadamente 3 y 5 años. Una tarde ella entró corriendo porque nos escuchó llorar muy feo. Estábamos en la cocina de un departamento que en ese tiempo rentábamos. Mi madre nos cuenta que Yvette dijo de que un mono había salido de un hoyo de la pared. Y que yo decía exactamente lo mismo. Y que incluso nos intentó llevar arrastrando. Mi madre no encontró nada esa tarde. Pero recuerdo que una vez me dijo que cuando nos estábamos cambiando. Ella podía haber difuminado un dibujo detrás de la estufa. Era como si estuviera dibujada la entrada a una cueva. Estos son relatos que me gusta recordar ya que mi madre falleció en diciembre del 2015. Y me gustaría que más personas escucharan esta historia que nos contaba. Muchas gracias por escuchar mi relato. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños teníamos muñecos que adquirieron la energía negativa que rondaba la casa. Generalmente esto pasaba cuando estábamos durmiendo. Siempre tapábamos las caras de los muñecos ya que sentíamos que nos estaban viendo. Nosotros le llegamos a comentar a mi madre pero ella decía que solamente era nuestra imaginación. Y sinceramente hasta la fecha no nos cree. En una ocasión mi hermano y yo estábamos dormidos en nuestra litera. Él dormía arriba mientras que yo lo hacía abajo. Y una noche mientras yo dormía escuché el grito de mi hermano. Sobresaltada me levanté de la cama para ver qué era lo que le pasaba. Le pregunté qué pasó y me apuntó hacia un muñeco nenuco que estaba cerca. El muñeco vestía una chaqueta naranja y pantalones negros. Mi hermano me preguntó si había puesto el muñeco en ese lugar. Yo le contesté que no, que estaba durmiendo. Era imposible de que lo hubiera puesto en su cama. Al principio no sabíamos nada de esto. Pero luego de ver cosas en internet llegamos a la conclusión de que el muñeco estaba poseído. ¿O qué otra explicación podría tener? Soy de Tijuana y me gustaría relatar algo que me pasó a mí y a mis hermanos. Ya era de noche y mis hermanos y yo veníamos de un funeral. Mi madre y mi abuela decidieron quedarse ya que era un familiar muy querido. Así que nos dieron las llaves de la casa de mi abuela para quedarnos ahí. En el recorrido veníamos cotorreando y bromeando con el taxista. Luego cuando ya íbamos para el departamento vimos a un maniquí en la ventana. Él te parecía que no se estuviera viendo. Queda declarar que mi abuela también tenía un maniquí. Así como muchas muñecas de porcelana. Para no asustarnos mi hermano mayor dijo. Hey, watchen, parece que nos está vigilando. Y entre risas y risas subimos y entramos. Yo fui a ver por la ventana y me saqué un poco de onda porque había un mueble. Y era imposible de que el maniquí estuviera ahí. Le dije a mis hermanos y no me creyeron hasta que ellos también vieron el mueble. Como nos asustamos un poco mejor nos pusimos a ver televisión. Y en ese momento se abre la puerta del cuarto. Nos asustamos un poco ya que para abrir esa puerta se necesita hacer un poco de fuerza. Ya pasadas las horas mi hermano mayor fue a la cocina para agarrar cereal. En eso repentinamente se cierra la puerta del baño. Mi hermano comentó de que incluso había visto a alguien. Esa noche definitivamente no pudimos dormir. A la mañana siguiente le contamos esto a mi madre y a mi abuela. Solo nos dijeron de que eso nos pasó por portarnos mal. Mi nombre es Yesenia Zamora y esto me pasó hace años. Un día me regalaron un muñeco grande que era un bebé. Solo sus extremidades eran de plástico. Mientras que todo lo demás era tela y algodón. Meses después de tenerlo comencé a escuchar cosas extrañas. A veces incluso me movía en los libros o las llaves. Y en ocasiones también se escuchaba que alguien andaba por la sala. Lo malo de todo esto es que solamente mi hermana y yo lo escuchábamos. O por lo menos nos dábamos cuenta de que las cosas se movían. Una noche me dejaron sola con mis dos hermanas pequeñas. Mis padres estaban trabajando y yo había dejado a mis hermanas dormidas. Y como ya era algo noche me metí a bañar. Cuando me estaba duchando se escuchaba que alguien estaba moviendo la perilla de la puerta. Por un momento pensé que era una de mis hermanas que estaba tratando de entrar al baño. Pero después de escuchar cómo se movía la perilla todo se calmó. Ya no se escuchaba nada más que el agua que caía de la regadera. Salí de ducharme y le eché un vistazo a mis hermanas para avisarles que ya había salido del baño. Pero me dio un miedo horrible cuando vi que ellas estaban durmiendo. No hice ningún ruido y mejor me fui a mi cuarto para cambiarme. Pero de pronto me asusté aún más porque la puerta estaba medio cerrada. Al abrirla vi al muñeco sentado en mi cama. Estaba encima de la ropa que me iba a poner. No sé por qué pero me dio mucho miedo. Tomé al muñeco y lo metí en una caja de juguetes que estaba en el cuarto de mis padres. Después me cambié y esperé que mis padres llegaran. Cuando llegaron les conté lo que había pasado pero no me creyeron. Hasta que mis hermanas confirmaron que también habían pasado por extraños eventos y todos involucraban al muñeco. Mi madre comentó que lo iba a tirar a la basura y eso pasó. Pero después de unos días esta amaneció en la cuchara de mi padre. El muñeco tenía como una expresión de enojo. Mis hermanas y yo estábamos asustadas. Incluso mi madre estaba sacada de onda. Así que tomaron el muñeco y lo llevaron a un parque grande y lo dejaron ahí abandonado. Desde ese día ya nada pasó en la casa y ya no he vuelto a tener miedo. Pero definitivamente es una experiencia que nunca vamos a olvidar.